Bienvenidos una vez más en el video de hoy de... Miren, no sé si solo soy yo, pero a veces me veo como bien cabezona Y a veces, como ahorita, no me veo tan cabezona Bien, el frío nos hace... el frío nos... el frío nos... ¿cómo se dice? Hola ¿Aló? Las camino al ras, las camino al ras y sin lipstick Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy de ser... Come on, avión, ¿verdad? Para mi carrera era necesario... para mi carrera era... para mi carrera era... Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy les traigo un bis... Para que sea más fácil para ustedes ir... Para que sea más fácil para ustedes ir, cliquear y... Y también hoy me puse pestañas costizas... O sea, esto es en general... O sea, esto es en... o sea, esto es en general... Porque realmente no sabía si a ustedes les gustan mucho los cabellos... Los cabellos... La ceja no anda muy maquillada, pero sí ando rimel, ando ojo y ya... Hola a todos, bienvenidos una vez... Se me ocurre grabar, se les ocurre ponerse a trabajar... Ok, para eso me tiré... What? Ahora, Instagram si la veo un poquito más que YouTube... Ve... No... Shut up, car... Thanks Y que me dejes tus sugerencias de videos que tú quieras ver en la descripción de este canal... Bueno... Y más ahora que estoy tratando de... ¿Cómo se dice? Y más... Yo... En nuestra cera y la jalamos de este lado, del lado contrario del que crece el cabello... Ve... El cabello... Y más allá de este lado, 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 de este